Mis papirrines de una que otra pantuflita, aquí enfrente de nosotros tenemos el híbrido, el Karma Revero, así es, Karma hace el revero, este es el revero de Karma, cuesta 130 mil dólares, se ve espectacular, pero es uno de los coches más raros que he visto en mi vida, déjenme les explico por qué y a darle... Y como siempre les digo, papirrines, lo más importante para poder entender un coche y entender bien lo que estamos viendo es saber perfectamente lo que hace, para qué lo hicieron y a ver si le dieron a cada uno de esos puntos. Ahora, este es el Karma Revero, para que todo el mundo sepa esto, este coche fue originalmente hecho y diseñado por Henrik Fisker, que es el mismo que hizo el Rocket Galpin, el que ya enseñamos en el canal, un diseñador muy famoso, él diseñó el Z8, él diseñó el Aston Martin Vantage, el pasado, entonces, él sabe diseñar muy, muy perro. Y Fisker, que es su apellido y también el nombre de su compañía, sacó este coche en el 2011, empezaron a entregar estos coches en el 2011. Para el 2013, este negocio se fue a la chingada, después de eso, la compañía quedó flotando muchísimo tiempo en limbo y luego un grupo de China lo compró por 20 millones de dólares, 20 o 25 millones de dólares, no me acuerdo. Y trajeron la compañía a California, le cambiaron el nombre a Karma, la compañía se llama Karma y este coche se llama el Revero. Ahora, vamos a ver el mismo coche que Henrik Fisker hizo, pero actualizado, tiene un par de cosas diferentes y ahí les va una historia media rara. Cuando Fisker estaba en el mercado y estaban a punto de salir y yo estaba viendo lo mal que les estaba yendo, yo tuve una junta de una página de internet que estábamos haciendo en Canadá y uno de los güeyes con los que me junté me dijo, oye, no quieres invertir en esta compañía muy perra, se llama Fisker, 150 millones de dólares para tener Fisker en todo el Medio Oriente. Y yo, estoy 100% seguro que este pedo va a quebrar, pero gracias por pensar que tengo 150 millones de dólares en primer lugar. Y dicho y hecho, dos semanas después fue cuando anunciaron que quebró. Entonces, gracias a Dios no tenía los 150 millones que este chavo quería. Y aparte también sabía que iba a valer Pito, entonces, ojo ahí perros, ojo. Y tengo que ser completamente honestos, este tiene que ser uno de los peores coches, en mi opinión, que he manejado en toda mi vida. Entonces, yo lo que quiero hacer aquí es no enseñarles ni darles como, uh, vean, este está en la chingada. Quiero que aquí vean dónde se equivocaron ellos para que, pues, si algún día están en la posición de poder hacer su propia nave, no cagarla. Y también, pues, para ver qué es lo que se tiene que hacer cuando crear un producto bien, bien, bien. Entonces, perros, por favor, sean pacientes y vamos a darle, ahora sí, vamos a ver todo el karma revero. A darle. ¡Suscríbete! Y ahora sí, lo que estamos viendo acá es un híbrido, como les había comentado. Tiene un motor de cuatro cilindros y aparte una batería. El total de caballos de fuerza que salen de esta madre son 400 caballos de los dos motores combinados. La manera en la que funciona es muy rara y les voy a explicar cuando me vaya a manejar el carro. Ahorita les quiero enseñar una de mis partes favoritas, el diseño. Que si les sale a la mamá, honestamente, vean qué belleza. Le quedó perrísimo y también parece que tiene un buen bigote acá, súper contento. Pero está hermosa la nave, todas las líneas, el cofre enorme. Y cómo van las líneas y las usa en todos lados. Es a lo que se dedica el don, es un experto. Y vean lo hermoso que le quedó. La pintura es otra cosa que me fascina. Vean nada más todo lo que parece que tiene como brillantina. Pero honestamente en persona se ve súper, súper bonita. Es un coche de cuatro puertas como pueden ver y toda la línea de adelante hasta atrás se ve hermosa. Y vean el tamaño de las llantas también. Divinas las llantas. Todo lo que se refiere a diseño le dio de 100 a 100. Una cosa muy cagada que se van a dar cuenta inmediatamente es que no hay escapes aquí atrás. Los escapes, el revero, los trae aquí adelante. Casi, casi, más o menos como la G o como un Viper ACR. Delicioso el diseño. Entonces el diseño sí le pegaron poca madre de todos lados. No hay dónde esconder eso. Y a Fisker tiene que reconocerse lo que sabe hacer bien el don. Diseño. Otra cosa que jamás van a ver en otro coche son los paneles de energía que están aquí arriba. ¿Ya los vieron los solares? Estos son obviamente para retener energía que viene del sol cuando estacionas el coche afuera y cargar el coche. Ahora, esto solo te va a cargar en promedio 500 millas al año. Entonces si lo estás pensando y lo dejas afuera a diario y te da 500 millas, no está tan poderoso que digamos. Pero se ve muy, muy perro. Y antes de abrir la puerta del Karma, revero, déjenme les enseño rapidísimo la llave. Honestamente, no estoy encantado con ella. Como de plástico, parece un bubulubu. No sé si todavía hacen bubulubus, pero neta parece un chingo al bubulubu, ¿no? Está, está medio rara. Y aparte estos botones no se ven muy claro que es abierto y que es cerrado. Sí lo pueden ver, pero de primera instancia no. Cuesta trabajo, perros, cuesta trabajo. Así se abre esta cosa y te puedes meter. Y metiendo la mano aquí y aquí atrás hay como abrir la puerta. Que la neta está para el sensor. Déjenme les advierto que ya no hay vuelta atrás. Lo que están a punto de ver está fuera de mi control. Y ahora sí, ya que abrimos la puerta. Déjenme les enseño rapidísimo la puerta. Es totalmente el sueño de todo diseñador. Todo súper sencillo. Aquí solo existe un botón en esta puerta y otra cosa. Lo raro de esto son estas cosas que le pusieron. Se ve que un diseñador hizo este coche porque tiene muchos elementos de diseño que no tienen sentido. Como este. Y también pues se echan unas chaquetas mentales los diseñadores perras. Ahora, vean el botón para cambiar los espejos. Lo raro de esto es que cuando estás ahí, crees que este es para arriba, este es para abajo, estos son de lados, pero está volteado. Esto es para arriba, esto es para los lados y esto es para abajo. Y esto es un switch que encuentras en cualquier coche de 20 pesos. O sea, esto me molestó muchísimo. Horrible, horrible, horrible. Y luego tengo que platicar de estos asientos porque ¿quién se le ocurre este diseño de piel? Y la neta, están en comodones los asientos, pero la piel está horrible y los materiales horrendos. O sea, este diseño, no sé, si ven todo el coche de afuera se ve rarísimo. No me gustó nada, nada, nada. Y les digo, los asientos no tienen nada de personalidad, nada más son esto. No sé, no sé qué más decir. Les iba a enseñar el volante, pero déjenme prendo el coche porque el calor está buenísimo. Entonces, ¿cómo prendemos el carro? Pues simple, nos pisamos el freno y nada más tengo que picarle este botón. Y oigan todos los ruidos que va a hacer. ¿Ya vieron, papirines? Esa es una cosa que sí me gustó mucho de este coche. Súper relajante el sonidito y todo lo que hace cuando se prende. Y ahora sí, aquí tienen el legendario volante. O sea, no sé qué decir, perros. El logo ni siquiera se lo pusieron. Y luego aquí todos estos botones, honestamente, parece que lo sacaron de un coche. Cinco dólares, ¿no? Están bien feos. Y aparte, la forma del volante. O sea, alguien que ama los coches, que me fascina agarrar volantes. Este volante está horrible. Horrible, horrible, horrible. Lo siento. Y de todo lo que digo, de todos los botones que existen y todo eso, déjenme les enseñar algo que me gusta. Hay muy pocos botones en el carro y todo está muy simple. Me fascinó que hicieron esto. Esto se ve que un diseñador perro se metió acá porque todos tus botones vienen aquí. Y no hay más. Todo para tu mano. Y vieron que en la puerta nada más tenemos un botón. Estos son elementos de diseño perros, o sea, legendarios. Cómo hicieron la forma de todo esto ya es otra cosa. Y fuera de aquellos y esos, los únicos otros botones que vas a ver en el carro son estos. Para abrir la cajuela, para la gasolina y para poner el freno de mano. ¿Cómo la ven perros? El sueño de todo diseñador. Esta pantalla me gustó muchísimo. Y aparte, lo muy extraño, estos son todos los modos que tiene el coche. Stealth, Sustain, Sport y ya. O sea, y ahorita platicamos de ellos en lo que vamos manejando. Y del otro lado, tenemos para regenerar los frenos. Ahora, a lo que voy con esto es, eso se cambia con los paddles que existen en el volante. No son para velocidades, es para cambiar el modo de manejo. Y eso está muy pinche raro también. La razón por la que está rara es porque esto, toda la gente que maneja sabe que son para cambiar velocidades. Y vienes como diseñador y crees que tu idea es mejor y es lo que pones acá. ¿Me entienden? Es por eso que es duro tener a un diseñador que también controle una compañía. Porque hace decisiones que le quitan a algo el placer de manejar. O sea, a alguien que le fascinen los coches no le va a gustar esto. Es a alguien que no le gusten los coches. Estos botoncitos de aquí arriba que les digo que están súper sencillos. Los seguros, las intermitentes. Y esto para abrir la guantera, perros. ¿Qué tal, eh? Y ahora esta pantallita es touchscreen. Esta es una de las cosas más perras de esta nave. Porque todo este sistema funciona súper bien. Y además es muy, muy rápido y responsivo. Me fascinó. Me fascinó, fascinó, fascinó. Esa es una de las cosas en este coche que está buenísimo. El sistema que estén usando acá me encantó, me encantó, me encantó, perros. Y aquí hablando de elementos de diseño tan perros chingones, vean esta estupidez. Esto es una pieza. No lo puedes abrir, ni tocar, ni nada. Y ahí abajo pasan luces. Entonces, si pongo el freno y pongo reversa, va a prender una lucecita. Drive me va a dar otra. Neutral me da otra. Y acá me da otra y otra lucecita. Pero, aunque estén chingonas las lucecitas, esto cuando le da el sol, te refleja. Déjenme ver si encuentro el sol. Te refleja buenísimo en lo que vas manejando. Y no hay manera de taparlo a menos de que pongas como un, no sé, o sea, una playera o algo ahí. ¿Qué tal, eh? Diseñadores, señores. Y de algo así, vamos a algo que me encantó. Vean lo fácil que es ponerlo en drive, neutral, reversa y parking. Nada más con estos botones. Es lo único que tienes que hacer. Y aquí tienes todas tus ventanas. Y aquí tienes los seguros. Y dos portavasos. Eso es simplicidad. Ahí es cuando los diseñadores le dan bien. Y ahora sí, ya vieron ahí. Ese es a lo que me refiero. ¿Cómo va el panel ahí? Y parece que está abierta la puerta, pero no está. Y ahora tenemos que hablar despacio porque honestamente, vean lo raro de... Pues todo lo que cruza por todo el coche que lo hace muy... Lo hace sentir muy chiquito. Y aquí sentado adelante no está tan mal, pero déjenme los llevo atrás. Así es como yo manejo, ¿no? Ahí ven el asiento, el sillón. No es como si alguien enorme vino y se sentó. Vean cómo estoy sentado en la parte de atrás. No quepo. Y si pongo mi cabeza aquí arriba, literalmente pega. No cabes. Y además te ponen esto en medio que otra vez está poca madre para calentarte las nalgas y todo. Las ventanas. Pero, güey, no cabes. No cabes. Si haces un coche de cuatro puertas, tienes que caber. Y es a lo que me refiero, perros. Cuando estamos creando algo con un propósito, si es un coche de cuatro puertas para cuatro personas, ¿qué quepan las cuatro personas? Hay veces que las compañías lo hacen como payasada, ¿no? Como Porsche que te pone el asiento atrás, que es para... Literalmente para que te baje el seguro. No sé si sabían eso, pero es eso. ¿Esto qué es, güey? ¿Te están dando un coche de cuatro puertas? ¿Apenas caben cuatro personas? No sé cómo pasó, pero estoy encerrado en el coche. A ver, creo que le puse el seguro. ¡No! Tiene el seguro de niños. No, no tiene el seguro de niños. Déjenme, le digo a Buddy que abra la puerta. Ahí está, para que me saquen del coche. ¡Please! Y vean cómo me tengo que salir. Ok, como siempre les digo, lo más importante de manejar un coche y de poder ver estos videos es entender por qué hicieron el coche. Y de la misma marca, derechito de la página, esto es lo que sé que... El revero se trata de cómo se siente, no de números. No saber el tiempo de 0 a 100 te va a ayudar más a entender el alur del coche en vez de solo fijarte en números. También dicen, con muchos huevos, dicen, nosotros podemos y pondremos estos números loquísimos en papel si quieren. Pero por ahorita eso no es lo que estamos buscando. Ahorita lo que queremos es contar nuestra historia de otra manera. En una manera que te mueve. Ok, perfecto. Suena a toda madre. Entonces, así que sabiendo lo que busca la persona que hizo el coche, podemos entender, ok, no va a ser un coche muy rápido, pero va a estar muy cómodo, va a ser muy emotivo manejarlo y así. Pues vamos a darle a ver qué tal está. Y ahora ya manejando el coche les podemos dar una mejor idea y conocer bien, bien, bien el comportamiento y todo, todo lo que hace este coche lo que hace. Pero creo que antes de poder platicar de cómo se siente y todo eso, hoy tengo que platicarles lo que hicieron. Todo esto en conjunto, los dos motores eléctricos y el motor de cuatro cilindros que tiene este coche, funcionan al mismo tiempo para darte 400 caballos de fuerza, ok. Ahora, aquí tenemos un pedo. Este es un coche híbrido que pretende ser eléctrico por la mayor parte del tiempo que lo manejas. O sea, lo que intentaron hacer con esto es que sientas que estás manejando un eléctrico, que el motor de cuatro cilindros nada más recargue la batería, ok. Ahora, les había comentado en las paletas aquí atrás del volante, que normalmente son para cambiar velocidades, ¿no? Menos, más. O sea, una abajo y una arriba. En esto no, en esto es para cambiar el tipo de manejo que te da el coche. Entonces, con la de la izquierda voy a cambiarlo. Ahorita estoy en Sport y le voy a dar, lo voy a poner en Stealth. Stealth es totalmente híbrido, nadie te va a oír. Entonces, a ver cómo suena y cómo se siente. Eso fue a mí dándole fondo, ok. Ahora voy a cambiar el modo a Sustain. Sustain es como Eco, como no se va a gastar mucha batería, no mucha gas. Entonces, le voy a dar otra vez fondo, a ver qué pedo. Se sintió absolutamente igual. Chance de dejar un poquito menos. Y ahora le voy a dar al último, que es Sport, ok. Y en Sport lo que va a pasar es que el motor, el de cuatro cilindros, va a ayudar un poco a cargar la batería más rápido para que haya más de eso, ok. Y ahora déjenme el piso en Sport. ¿Oyen eso? Eso es el motor de cuatro cilindros entrando, ok. Ahora, ya que vimos todo lo que está haciendo, tienen que saber que el paddle de la de acá, del lado derecho, solamente funciona para cambiar qué tanto regeneran de energía los frenos. Entonces, te dan tres opciones. Uno, dos y tres. Entonces, la más cabrona, cuando jalas la más energía, se siente, ¿qué es esta? Es como que el coche frena sin que tú frenes. Pero no lo hace tan duro como Tesla, no lo hace tan duro como un Rimac. Entonces, eso es para lo que sirve esto. Ahora, en la página de estos dones, lo que te dicen es, no te preocupes por el 0 a 100, ¿no? No tienes pedo. Lo que sí te da este coche, uno, en Performance, ni te preocupes por el 0 a 100. Lo que sí te va a dar este coche es un megaputazo con el torque. Vamos a ver si es cierto. Apenas llegué a 100. Ahí. Entonces, no es cierto que me doy un putazo con el torque. La segunda cosa que platican mucho de eso son los frenos, porque regeneran energía. Entonces, ¿cuál es aquí la cosa que te presumen? Es, si manejas menos de 50 millas al día, nunca vas a tener que cargar tu coche, porque la batería se regenera con el motor de cuatro cilindros. Pero, literalmente, tengo que manejar como las 50 millas para que empiece a jalar batería. No jala batería tan rápido como me gustaría. Tres. Te dice que el coche es una belleza como un GT. O sea, bien plantado, altas velocidades, se maneja bien. Pero no es cierto. No se siente caro, ni tampoco siento esta experiencia en la que están diciendo que no me fije en cuánto jala el coche, porque cuando le piso para quitarme de apuros, suena, entre el pinche motor de cuatro cilindros, que suena como una podadora de pasto, nada bien. La suspensión no está rica, se siente más, o sea, honestamente, el Lincoln que manejé se sentía mucho mejor que este. No es callado por afuera, puedes oír bastantes cosas de afuera, pero eso es lo que hace mejor. Entonces, todas estas cosas que ellos están diciendo que te están vendiendo, no hay ninguna en la que le peguen. No es un buen híbrido, no es buen coche para de hacer así que nunca te dijeron, no es bueno para viajes largos, no caben cuatro personas en un coche de cuatro puertas, o sea, no le dieron a una sola. Y es a lo que voy, no quiero que este video quede como algo negativo y algo deportivo y qué basura de coche. También quiero, por ejemplo, enseñarles una cosa en la que cambiaron con esta compañía nueva, fue el logo. Y el logo a mí me gustó mucho, el nuevo logo que le pusieron. Yo no sabía que lo pintaba un don a mano. Y la neta le pone un chingo de tiempo y pasión a cada uno de estos logos, el de adelante y el de atrás. Cuando llegué a la oficina, todo el mundo me dijo que lo más pinche feo de este coche es el logo. O sea, no le dieron a una caray. Y lo que quiero aquí enseñarles es una cosa muy importante. La persona que creó este coche originalmente no es la compañía que lo tiene ahorita, no es Karma. Karma están recogiendo esto y están entrando a un mercado rápidamente de coches donde ya se volvieron un productor de coches. Karma lo está haciendo bien. El pedo es, lo que compraron es un coche de Fisker. Fisker, el diseñador, hacía el coche. Cuando pones a un diseñador a hacer el coche, a hacer cosas de negocios y a hacer ingeniería, ¿qué creen que va a tomar primero, sobre todo? Diseño. Entonces, todo lo que tiene marketing, todo lo que tiene que ver con ingeniería, todo lo que tiene que ver con cosas técnicas, le vale pito, no al don, porque el número uno es diseño. Y lo que quiero que aquí aprendamos es, nunca cometan ese error. Por favor, si ustedes son buenos en algo y les falta alguien más para hacer el negocio, asegúrense de traer a la gente con el talento. ¿Qué me refiero con eso? Si yo soy una verga haciendo lana, ¿no? Digamos que soy rifador, estoy en el mercado todo el día y me lo entiendo perfecto, y hago, y hago, y hago trade, 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 y estoy haciendo lana, lana, lana. Y un día quiero abrir un restaurante de tacos y voy y encuentro a otro güey que tiene una pasión muy cabrona por comer tacos también, ¿no? A huevo. Y él también tiene un chingo de barro. Ok, no te asocies con él. He ahí el gran error. Porque los dos saben lo mismo, los dos saben cómo hacer barro, pero ninguno de ustedes sabe cómo hacer tacos, güey. Entonces, ¿qué vas a hacer? Si tienes barro, ve y asóciate con el güey que hace los tacos más perros del mundo que tenga un restaurante, cómpralo o que tenga una cocinita, dile, déjame, te hago un restaurante más grande, y ahí la vas a armar perro. O sea, siempre todo esto se trata de traer a los demás en cosas que no entendemos que podemos mejorar en. Y no es para que él haga todo, puedes tú también aprender, pero si no, nos vamos a comprometer en muchas cosas y las cosas no salen bien. Lo que le pasó a Fisker fue exactamente esto. Y ahorita yo quiero y espero que este video ayude a Karma ver todas las cosas que no están jalando para que ellos puedan tomar mejores decisiones y llevar su próximo coche al mercado pegándole exactamente a todo lo que le faltó a este. No estoy buscando nada más, no estoy buscando pelea, no estoy buscando acabarlos, y no me gusta hacer mucho videos negativos de coches. Me gusta mucho hacer videos de coches que me encantan, pero aquí creo que la oportunidad es hermosa de enseñarles cómo es necesario siempre encontrar a alguien que complementa tus habilidades. Y es lo mismo con tu vieja. Entonces, bajar con esos perros. ¿Cómo ven el nuevo Karma Rivero? ¿Les gustó o no les gustó? ¿Cómo se ve? ¿Y qué harían diferente en esta nave? Yo me compraría un Tesla, lo haría totalmente eléctrico, o le pondría un motor tremendamente grande ahí adelante, y lo haría un deportivo cerdo, porque está hermoso, hermoso el diseño. No caben cuatro güeyes, jamás va a ser un GT para cuatro personas, pero se ve perro y el espacio lo puedes usar mejor. Es eso lo que yo le haría. Por favor, díganme ustedes qué harían con el coche, me encantaría saber lo que piensan, y me encantaría ver sus comentarios. Pero les mando un saludo, un abrazote, cuídense mucho y muchísimas gracias por su tiempo. ¡Pórtense bien!